El zasca de Silvia en Chaurrondo a Javier Maroto tras su bulo la exhumación de Primo de Rivera, comillas y ¿cuál es la pregunta? La tensión y los altercados producidos durante la exhumación de Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros llevó a los distintos medios de comunicación a cubrir la noticia y a entrevistar a algunos políticos socialistas y populares al respecto. Uno de ellos fue Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, que atendió a la hora de la 1 de Televisión Española este martes. Durante la entrevista a manos de Silvia en Chaurrondo, el político lanzó una afirmación falsa sobre quién había decidido la fecha de la exhumación del fundador de la falange. A lo que la presentadora respondió con un sonado zasca, desmintiendo dicha información y dejando mudo a Maroto. Tanto es así que lo ocurrido se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales, y los internautas aplauden la reacción de la periodista al corregir una falsedad. Cuando llega una campaña electoral, Sánchez siempre desentierra a alguien. Para él es una manera de desviar la atención. Aseveraba Javier Maroto respeto a la exhumación de Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros realizada este martes. En una operación que generó mucha tensión y altercados entre los simpatizantes del fundador de la falange ante la presencia de la policía. De inmediato, la presentadora de Televisión Española decidió desmentir la información falsa vertida por el portavoz popular. La fecha no la eligió el gobierno, señor Maroto, le dijo Silvia en Chaurrondo. La fecha la eligió precisamente la familia de Primo de Rivera porque justo ayer se cumplían 120 años del nacimiento del fundador de la falange. Y es por eso por lo que, según los familiares, piden al gobierno que sea en concreto en esa fecha cuando saquen los restos de Cuelgamuros. Esta matización a modo de zasca dijo sin palabras a Javier Maroto que, durante unos segundos, se mantuvo callado sin saber qué decir. Una reacción, la de su silencio, llamativa que terminó por convertir este momento en un fenómeno viral. Y es que, tras quedarse mudo, el político atisbó a decir, muy serio, un, ya. ¿Y cuál es la pregunta? Una reacción que sorprendió a la presentadora, que volvió a insistir en lo erróneo de su acusación. Como usted decía, que el gobierno había elegido esta fecha por una cuestión electoral. Simplemente decirle que ha sido la familia la que lo ha elegido, le repitió. A lo que Maroto salió por la tangente y soltó un, en cualquier caso. A Sánchez le interesa mucho que antes de las elecciones haya una exhumación. El modo en que Silvia Hinchaurrón no paró los pies a Javier Maroto desmintiendo una información falsa sobre la exhumación de Primo de Rivera fue muy aplaudida en redes sociales. Ver cómo la periodista había hecho su trabajo, la de informar y desmentir bulos. Según algunos ciudadanos no está tanto a la orden del día. De ahí la importancia de hacer preguntas cuando el entrevistado dice una falsedad. Se podía leer entre los comentarios más destacados.